Unos 23 mil quintales de maíz se encuentran en este momento en las bodegas de las diferentes asociaciones de productores de los cantones de Buenos Aires, de Punta Arenas y también de Pérez Celedón. La semana anterior salieron a la calle para manifestarse y pedirle al gobierno una solución definitiva. Se dio un plazo de 48 horas que se cumplía el pasado sábado, pero ¿qué pasó con esto? ¿Se llegó o no a un acuerdo definitivo? ¿Qué se espera por parte de las agrupaciones? Tengo a mi lado a don Román Chacón, quien es el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP en Pérez Celedón. Don Román, bueno, se cumplió el plazo de las 48 horas, al final de cuentas, ¿qué se logró? A ver, la comunicación es constante, digamos, con los jerarcas del gobierno y con los productores o con los representantes de los productores, en este caso los presidentes de las asociaciones. El gobierno, el proceso que hace es convocar a la industria para una eventual posibilidad de compra. Habían cinco industrias, que eran las que estaban en la mesa, ¿verdad? Como eran Dos Pinos, Demasa, Instamasa, Draco y El Surco. Esas cinco industrias, el gobierno son las que está moviendo para proceder a una ayuda a estos productores. Como bien lo decía, son 23 mil quintales, eso es muy poco maíz para, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Comparado con la importación. Algunas industrias ni siquiera estaban en el país, entonces ha venido un procedimiento, un requisito cumplir por parte de los dos pinos, que era el venir a mostrear. Nosotros estamos, todavía no ha entrado a mostrear los dos pinos, ayer me dijo la viceministra que vendría el miércoles. También los productores pidieron que el CNP llevara una muestra para el tema de negociación. Una vez que estemos en una mesa de reunión, de negociación, pues que la industria vea la calidad del maíz que hay ahí. Ayer se procedía con el tema del CNP. Y ahora el tema es pensar en el jueves, que sería la reunión en San José, donde también se pidió que en esa reunión estuvieran los productores. Nada hacemos el gobierno, se trata con la industria, es el gobierno en los negocios. Entonces ahí tienen que estar en ese trío, definitivamente tienen que estar los productores, que son los que al final ponen el precio y puede llegar a un entendimiento con la industria. ¿Dónde se va a concretar la reunión y a qué hora? Sería en el Ministerio de Agricultura a partir de las 9 de la mañana, hasta lo que hoy yo tengo entendido, ¿verdad? Porque está sometido a ese requisito por parte de dos pinos para llevar muestras, para ver si tiene algún elemento negativo. ¿En este caso particularmente van a estar todos los presidentes de las asociaciones de productores o va a ir una representación? No, yo por lo menos he pedido que fueran los cinco, porque es una situación... Bueno, estaría Freddy Morera Veracruz, Joaquín Camacho Aguagaral, Alexis Céspedes de Concepción, Alexis Bermúdez también de Concepción, que es de Azoprodispe, y Alex Berrocal del Águila. Para mí tienen que estar los cinco para que no haya ningún resentimiento de ninguno y al final se tome una decisión, ojalá ese mismo día, entre todos, porque eso es lo que nos interesa, que resolvamos esto y pensando qué acciones vamos a tener al futuro. Bueno, Maní, es que otra circunstancia que también se negoció es que este maíz, como se lo decía, darle un valor agregado, llegaría hasta los centros penitenciarios, por ejemplo, por medio de esa empresa privada. Decían que a partir de junio o julio comenzaría este proyecto, sin embargo, comienzaría la iniciativa, pero el maíz está en bodega. Correcto, parte de mi queja hacia el gobierno ha sido la gestión lenta, porque eso se habló hace más de un año. Y llegamos a la cosecha, se guardó la cosecha y no había nada resuelto. Sí hay una posibilidad, por supuesto, a través de, con el PAI, poder llevar a los privados de libertad tortillas, tamales, etc. Pero es un proceso lento y me parece que no se trabajó de la forma más acelerada. Es un mercado cautivo que tenemos ahí. Hay que reconocer a este gobierno, según números que me dieron ayer, el PAI se volcó los números en favor de los productores, en el sentido de que son más productores los que están proveyendo las necesidades del PAI. Pero es un tema que tenemos que resolver, porque el maíz tiene un problema de calidad, digamos. Si pasa el tiempo, o se cura, o le llega el gorgojo y va perdiendo calidad, ¿verdad? Entonces, las plagas le llegan al maíz y necesitamos resolver eso lo antes posible. Así es, perfecto. Conversábamos con don Román Chacón, quien es el secretario general de la OPEA, brindándonos todos los detalles con respecto al proceso que se ha seguido tras la molestia y preocupación también de los dirigentes productores de granos de la zona sur del país. Estaremos muy pendientes de esta reunión que se espera concretar el próximo jueves y, por supuesto, brindar detalles aquí en SNSUR Noticias.